Una revolución de sabor y los mensajeros de nuestro volumen 8 Vaya, vaya, vaya Allá en la eternidad, César, Graciela Mejía y Piedad Villasís Por siempre en nuestros corazones En mi alma tengo una honderita Con el tiempo tal vez me curaré Que sufrimiento quedó en mi corazón Y un viernes triste que nunca olvidaré Que sufrimiento quedó en mi corazón Y un viernes triste que nunca olvidaré Cuando recuerdo en una cama de un hospital Pensaba en ti Me preguntaba ¿Dónde se encuentran tantos amigos que tengo yo? Me preguntaba ¿Dónde se encuentran tantos amigos que tengo yo? Y para la nena más preciosa del Ecuador Dayana, Micaela, de tus padres Víctor y Nancy Con mucho amor Si tú supieras que triste es la vida Cuando estás preso tal vez en un hospital Si tú supieras que triste es la vida Si tú supieras que triste es la vida Cuando estás preso tal vez en un hospital Damos gracias a Dios Y que nos permita seguir brindando nuestra música ecuatoriana Y seguir haciendo bailar A todo mi Ecuador Y el mundo Sin ningún interés Y con mucha humildad Gracias mi señor En mi alma tengo una honderita Con el tiempo tal vez me curaré Que sufrimiento quedó en mi corazón Y un viernes triste que nunca olvidaré Que sufrimiento quedó en mi corazón Y un viernes triste que nunca olvidaré Cuando recuerdo En una cama De un hospital Pensaba en ti Me preguntaba ¿Dónde se encuentran Tantos amigos Que tengo yo? Me preguntaba ¿Dónde se encuentran Tantos amigos Que tengo yo? Tantos amigos Y con mucho amor Que tengo yo? Tantos amigos Tantos amigos Tantos amigos Ahora comprendo Cuanto se quiere tanto Con unas flores Se alegra el corazón Ahora comprendo Cuanto se quiere tanto Con unas flores Se alegra el corazón Tantos amigos Tantos amigos Tantos amigos